El edema que se produce sí es importante, los cambios son inmediatos, al término de la cirugía es notorio el cambio en el aspecto del abdomen, pero los resultados finales una vez que ya desinflamó el tejido, más o menos son de 8 a 12 semanas después de la cirugía.